¡Hola a todos! Yo soy Ana Pau Montes y el día de hoy me encuentro con una banda súper talentosa. Ellos son Pamela, Fer, Charly y Sebas, mejor conocidos como Rover and Clover. Chicos, ¿cómo están el día de hoy? ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Increíble! Bueno, me alegro. Bueno, ellos están el día de hoy porque, pues, por si no lo sabían, su sencillo Keep On Living salió hace unas semanas. Entonces, está disponible en todas las plataformas de streaming, en Spotify, Apple Music, en donde se les ocurra buscar. Así que, para que vayan terminando esta entrevista, corriendo a escucharlo. Y también nos tienen otra sorpresa. Además del lanzamiento de su sencillo, van a lanzar el video, un lyric video de Keep On Living, que va a salir el 7 de noviembre. Entonces, pues, para que corran a checarlo y pongan sus recordatorios, el 7 de noviembre. Pero, bueno, ¿qué les parece si ya comenzamos con estas preguntas? ¡Venga, venga, venga! Tengo entendido que Pam, Fer y Charly ya estaban, bueno, tuvieron muchos cambios en la formación de la banda. Y ustedes tres, pues, estaban solos, pero llegó un nuevo integrante que es Sebas. Entonces, Sebas, quisiera que me contaras un poco acerca de cómo fue que llegaste a Robert & Clover. Sí, está bien. Yo un día estaba en un lugar que se llama La Bestia. Es una sala de ensayos ahí en La Condesa. Y tienen como una sala de espera y yo estaba como ahí tonteando. Tienen como unos anuncios. Y de nada leí como, Robert & Clover busca baterista. Y pues yo ya conocí a Pam de la escuela, ¿no? Ya había trabajado con ella en algunos proyectos y así. Y a Robert & Clover ya los había visto una vez hace como más o menos un año en una taberna y en Miguel Ángel de Quevedo. Y pues me gustó mucho cómo tocaban. O sea, sus canciones no las conocía, pero tocaron covers que pues me gustan. Y me gustó mucho la técnica de cada uno. Se veía que estaban como muy unidos. Y pues la energía y todo eso. Y pues cuando vi el anuncio dije, pues, ¿por qué no? No tengo ninguna banda ni nada. Y pues ya los conozco más o menos. Entonces, pues, me parece buena idea. Y ya. Curiosamente, eso fue en marzo, pero pues llegó la pandemia y todo. Y no pude hacer mi audición hasta hace como un mes más o menos. Pero pues afortunadamente sí quedé y aquí estamos. Yeah, sí. Estamos la verdad muy felices de que pues nuestro queridísimo Sebas esté con nosotros. Porque ya hacía falta pues este cuarto integrante. Y pues todos estamos muy bien y muy felices y muy contentos de que por fin tengamos a este chicuelo con nosotros. La verdad es que estamos muy contentos porque pues la verdad Sebas toca muy, muy chido. Y pues nos estamos acoplando bastante bien con él. Perfecto. Pues bienvenido, Sebas, en nombre de Robert & Clover. Y bueno, algo que todos, bueno, es casi imposible notar una característica que ustedes tienen. Cualquiera que haya escuchado Robert & Clover se ha dado cuenta que, aunque ustedes son una banda mexicana, no tienen canciones en español, sino que su música es en inglés. ¿Y cómo creen que pueden aprovechar a su favor esta característica? Yo creo que es justo por toda esta globalización que hay actualmente. Por el internet ya no es necesario como encasillarse en algo únicamente. Entonces creo que el hecho de que nos atrevamos como a cantar en un idioma que no es como nuestro idioma principal o materno, se podría decir así. Creo que eso nos abre como más las puertas a otras oportunidades. Yo creo que, o sea, como dijiste, nos abre las puertas para, pues, muchas cosas. Y no encasillarnos solamente como, ah, pues son mexicanos y, pues, afuera se tienen que cantar en español o algo así, ¿no? Hay gente que escucha las canciones por la letra o por la música. Entonces, pues, es una manera de conectar como con más personas alrededor de, pues, todo el mundo. Sí, tampoco es por ser, por creernos mucho o lo que puedan pensar algunas personas o por ser malinchistas o no sé. De hecho, igual pensamos hacer algunas canciones en español en algún momento. Así es. Ay, guau, pues esa es una noticia que no esperaba. Entonces, ya saben que Robert and Glover siempre con muchas sorpresas. Y hablando de sorpresas, tengo entendido que Fer es el bajista de la banda y también es el creador de Lyric Video que próximamente se va a estrenar, recuerdo, el 7 de noviembre. Y Fer, esta pregunta es para ti principalmente. La letra de la canción es distinta a lo que vemos en las imágenes de Lyric Video. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto, como el porqué de esta situación? Claro que sí, Ana Pau, pues, la banda ahorita está en una etapa como de dualidad, donde la letra puede significar algo, pero se le puede dar otro, o sea, literalmente dice algo, pero la gente le puede dar otro significado. Y entonces, en el Lyric Video, pues, tenemos la letra tal cual, y aparte está esta onda cyberpunk, donde vemos todo el video se basa en una computadora, y pues la computadora narra una historia, por así decirlo. Entonces, ahí la gente puede darle una interpretación diferente. El Lyric Video está muy padre, la verdad sí, quedó muy chido. Ya lo van a ver el 7 de noviembre. Y pues, por lo mismo que lo hicimos nosotros, ahí hay varias cosas ocultas en el video, cosas de futuras canciones que van a salir después. Ahí está lleno de referencias para que cuando lo vean le den una revisada en todos lados. Ahí hay muchas cosas muy padres. Perfecto, pues, ya saben, cuando vean el video tienen que echar un ojo, estar atentos a ver qué encuentran ya. Con esto me dieron más ganas de verlo aún. Bueno, continúo con, ya que tocamos el tema de la canción, sé que Pam se enfoca en la letra y en la melodía principalmente, y que todos ustedes trabajan la armonía y el ritmo. ¿Cómo hicieron para llegar a este equilibrio? Y también tengo la pregunta para Sebas. Tú que eres el nuevo integrante, ¿qué piensas que la banda necesita que tú le puedes aportar? Bueno, Ana Pau, respondiendo a tu primera pregunta, de cómo llegamos a este equilibrio entre Pam haciendo las melodías, encargándose más de las letras, y nosotros encargándonos más de toda la parte musical. Pues, no es como que nos hayamos puesto de acuerdo, ¿sabes? Es algo más natural, se dio de forma más natural. Algo que me gusta mucho de Robert and Clover, y creo que mis compañeros coinciden conmigo, es que todo lo que hacemos es de manera natural, o sea, nos nace de manera natural, y pues, de manera explícita se dieron las cosas. Frida le gusta más como estar en esa parte de las letras, estar en esa parte de la melodía, y pues a nosotros nos nace más estar en la parte de la música, pero pues eso no significa que Pam no pueda estar en la música o en el ritmo, y pues nosotros que no podamos escribir letras, entonces, así se dio. Y contestando a tu segunda pregunta, pues, bueno, o sea, creo que yo teniendo como un sentido rítmico como más aterrizado, tal vez, pues definitivamente es eso. Yo diría que los ritmos y como toda esa cuestión de la batería y así. Y bueno, yo también, pues, he tocado como un poco de guitarra, ¿no? Y como cosas así, también tengo un poco de noción sobre eso, y pues ahí nos vamos como guiando. Algo que he notado mucho es que como que somos muy versátiles todos aquí, y por ejemplo, yo, o sea, sí me gusta mucho como toda la música que hacemos, y o sea, como todas nuestras influencias, tenemos como bandas que nos influencian, como por igual, pero por ejemplo, a mí también me gusta mucho el hip hop, ¿no? Como todo ese tipo de cosas. Entonces, también como son otros ritmos que puedo agregar como a este, o sea, a esta banda, ¿no? Que al final de cuentas creo que ahorita ya, pues, decir que una banda tiene un solo género, ya, o sea, ya es encerrarse mucho. Ya ahorita, poco a poco, los géneros van desapareciendo, y pues, o sea, creo que eso es como algo que yo puedo aportar un poco, ¿no? Como con los ritmos y como con estas ideas, y Charlie muestra algún riff, o Bam nos muestra así, este, también alguna idea que tiene, pues, o sea, yo les digo como, ay, este remate me suena aquí, como para darle cierta forma a la canción, o cierto sentimiento. Entonces, yo creo que eso sería lo que yo aporto ahora, con, pues, con lo que yo sé, con el instrumento. Bueno, pues sí, Sebas, justamente como dijiste, concuerdo totalmente que uno de los más, uno de los rasgos más fuertes que puede tener una banda es la versatilidad, precisamente, y pues, claramente ustedes tienen una sinergia creativa que se complementan, y, pues, pueden crear cosas grandiosas como el sencillo Keep On Living, y esto me lleva a preguntarles, ¿por qué eligieron Keep On Living para introducirnos al sonido de la banda? Uf, esa pregunta me gustó mucho. Yo creo que es justo porque Keep On Living muestra nuestra dualidad, la dualidad que mencionó mi compañero Fer. Nosotros creemos que auditivamente tenemos esta dualidad como entre lo alternativo, como las guitarras eléctricas llenas de distorsión, y una onda más electrónica, ¿sabes? Los que hayan escuchado Keep On Living, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo ahora mismo, pero los que ya, se podrán haber dado cuenta que hay algunas partes que tienen sintetizadores, o unas voces como muy atrás, como muy, muy electrónicas. Entonces, creo que elegimos Keep On Living justo para demostrar como una pequeña probadita de lo que es nuestra dualidad, no solamente como en imagen, sino también en música. También, que no esperen que, por lo mismo de que estamos combinando muchas cosas, que no esperen que todas nuestras canciones suenen como Keep On Living. O sea, obviamente todas van a tener nuestra esencia, pero, por ejemplo, las en las que estamos trabajando ahorita no son tan pesadas como, bueno, pesadas como comparado con Keep On Living. Son un poco más relax, pero siguen teniendo nuestra esencia. Exacto. Complementando lo que dijo mi compañero Fer y mi compañera Pomela, dentro de esta dualidad, dentro del concepto de Robert & Clover, y retomando la pregunta anterior, somos muy versátiles y combinamos muchos estilos, o al menos, como tenemos influencias o bandas que nos influencian de manera diferente, podemos mezclarlos dentro de nuestro concepto y, pues, que salga algo nuevo, hacemos que surja algo nuevo. La otra vez, hablando con mis compañeros, estábamos diciendo que quedarse en un solo género es muy de los años 2000. Entonces, somos el futuro. Bueno, pues, ya escucharon de palabras de Charlie, Robert & Clover son el futuro, así que, de verdad, tienen que seguirlos, porque tienen muchísimo más que ofrecer y Keep On Living solamente es el comienzo. Y, bueno, para continuar, me gustaría conocerlos más como banda. Es por eso que vamos a hacer una dinámica de... Va a durar dos minutos, así que es de tiempo. Voy a poner mi cronómetro por si escuchan el beep y no se espanten. Bueno, esta dinámica va a ser quién es más probable que... Yo les voy a dar una situación y ustedes me van a decir quién de la banda es más probable que lo haga, ¿ok? Ok, 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 ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!